¿Dul? ¿Puedo cambiar por completo? Vale Llegar aquí fue fácil Así que ahora que te he despertado el apetito con nuestro pequeño plan en el mercado ¿Qué tal si te encargas de algunos aprovechados por mí? ¿Aprovechados? ¿Qué hacen? Deben bastante dinero a nuestra organización y han decidido no pagar Quiero que les expliques que se equivocan en su comportamiento Suena bien, ¿quién es? Quéra va a ver si Mano de Miel y Helgar Hazlo bien y te prometo un puesto permanente en nuestra organización ¿Cómo quieres que me encargue de ello? La verdad es que aquí la deuda es lo de menos Lo más importante es que dejes claro que no se nos puede ignorar Solo una advertencia No quiero que mates a ninguno de ellos Es malo para el negocio Vale por hecho Bien, si necesitas algún detalle sobre tus objetivos estaré por aquí Ahora en marcha Helga es una devota seguidora de Nivela Y adora la estatua de la divina que guarda en el albergue Úsala para influirla y cederá Es un hombre de lo más testarudo que te puedas encontrar La llave está en esa horrible urna enana que hay en su tienda Rompe esa cosa en pedazos y cambiará de actitud Kérava es testaruda, pero siente debilidad por la familia Habla con Taelan J en la abeja y el dardo Y mira a ver si puedes sacarle algo Se conocen bien, si entiendes lo que quiero decir Estaré aquí cuando hayas terminado Creo que Brynjolf puede darte toda la información que neces... Tú sigue conmigo y ni notarán que estás ahí No, 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 no Más te vale tener... Tienes que tener mucho valor para bajar La gente suele salir herida de la ratoneta Espléndido Ahora mismo hay una casa disponible ¿En serio? Muy bien, avísame cuando quieras comprar la casa No te conozco, así que no tenemos nada de qué hablar ¿Por qué no terminas la tarea que te asignó Brynjolf? Y entonces hablamos Vuelve a hablar conmigo si le pruebas tu valía a Brynjolf Estoy ocupada, ¿no tienes nada que hacer? No te metas en míos o tendrás problema Me llaman Canto Fúnebre porque soy lo último que uno oye antes de que lo entierren ¿Por qué? ¿Te parece divertido? ¿Ah, sí? Pienso igual Eres bastante inteligente Eh, ten La casa te invita a un trago Ya te lo he dicho Me llaman Canto Fúnebre Porque soy lo último que uno oye antes de que lo entierren Vale, vamos a hacer el encargo del gremio Por aquí no era Neta Pero bueno, ya que estoy Pero bueno, ya que estoy No, ya que estoy Por favor, no te lleves la estatua Es lo único de valor que me queda Y bien, ¿debería derribar también esta estatua? Lady Di Bella, no No, por favor No puedo perderla Capto el mensaje Ten, toma tu oro Ojalá se te atragante Hola Si necesitas refrescar el gaznate Ve a la abeja y el dardo Evita el jarro ajado Y no te acerques a la ratonera ¿Puedo ofrecerte algo que te interese? Tu tienda tiene un nombre de la más rara Es pegadizo, ¿verdad? De joven era pescador Tenía un hermoso barco La gamba corpulenta Pero los años saben cómo pasarte factura Terminé vendiendo ese barco Para abrir este lugar Parecía apropiado llamarlo así en su honor Bueno, supongo que lo he cambiado un poco Si hubiera sido más listo Habría conservado mi barco Venir a esta ciudad Fue un gran error Che De acuerdo Mi marido Bersi va a acabar conmigo Se preocupa demasiado por Ripken Y no lo suficiente de sí mismo Si tuviera dinero te pagaría No hagas eso Pues paga Bersi No La vas a romper No es posible ¿Qué? Ah Uno de vosotros Así que Brinyolf ni siquiera se molesta ya en venir por aquí ¿Cuál es el mensaje? Las amenazas mezquinas y el puño en alto no me van a afectar La gente como tú solo habláis de boquilla Y todo el mundo lo sabe Pagaros por vuestra protección Si ni siquiera podéis protegeros vosotros mismos No te engañes Es solo cuestión de tiempo que os echen de Ripken No puedo creer lo que estás haciendo Para Pues para No Esta urna tenía un valor incalculable No puedo creer lo que has hecho Sois monstruos Exigís un pago a cambio de protección Y ni siquiera podéis protegeros vosotros mismos Toma Coge tu dinero Y dile a Brinyolf Que nos deje en paz Yo te avisé Vigila lo que haces Yo te avisé Lo siento ¿Qué quieres? La conocí cuando vagaba por Ripken hace unos años Desde entonces he estado locamente enamorado de ella De hecho le voy a pedir que se case conmigo En Ciénaga Negra la tradición dicta que debes presentarle a tu pareja potencial Un anillo de boda único Que represente el futuro vínculo Ya tengo la alianza dorada Pero necesito tres amatistas perfectas para completarla Pero podemos ir Tenía fe en que te ofrecerías No creía que alguien como yo Pudiese pedirte semejante favor Gracias Con los rumores que circulan sobre lo mal que le está yendo a tu gremio Se ha vuelto demasiado atrevida No soy tan idiota Lo último que quiero es iniciar una guerra contra los tuyos Si bien, ¿qué haces? Mira, tan solo te lo estoy diciendo porque me preocupo por ella No te vayas a creer que acepto lo que haces Kiraba tiene familia en una granja a las afueras de Morrowind Puede que te escuches y le dices que sabes algo sobre ella Pero por favor no le hagas daño a nadie No soporto la idea Tres, de hecho Son una receta mía Las traje de mi época como camarero en Gideon Primero tenemos la Lachance aterciopelada Una mezcla de moras, miel, vino especiado Y un toque de belladama Completamente seguro, en serio En segundo lugar Tenemos la Torre de Oro Blanco Que es una crema fuerte Con una mezcla de aguamiel, lavanda Y lengua de dragón por encima Por último y solo para los más valientes Tenemos el Asolador de Acantilados Que es vino de fuego, brand y cirodílico Zlin y su llama Son alimañas, basura Son precisamente los que hacen que esta ciudad sea un lugar tan horrible Resulta muy apropiado que vivan en la ratonera Con el resto de la basura Un lugar desagradable Alcantarillas llenas de vete tú a saber qué Trampas Hay una entrada por el canal Pero te recomendaría no acercarte por allí Ese territorio es del gremio de ladrones Esa me Si me disculpas Tengo otros asuntos que atrever ¿Quieres una habitación o algo para beber? Primero enséñame el dinero Mira, no ha sido más que un malentendido No pretendía decirle a Briñolf Que se tirase del muelle Dile que lo siento ¿De acuerdo? Toma esto Ahí llevas hasta la última moneda que tengo Te lo juro Ah, pues no ha hecho falta ¿Y tú? Que Mara te bendiga Maravilloso ¿Por dónde empezar? Mara es la diosa del amor El templo extiende sus bendiciones cuidando de los enfermos, los pobres y los perdidos También celebramos bodas para todas las parejas de enamorados de Skyrim Sí De estar en disposición, por supuesto ¿Sabes cómo funciona el matrimonio en Skyrim? No Normalmente el amor en Skyrim es tan ardiente como la gente que vive aquí La vida es dura y breve Por lo que no tienen cabida los largos cortejos Basta que quien quiera casarse se cuelgue del cuello un amuleto de Mara para demostrar que está disponible Cuando otra persona se muestra interesada y ambas acceden a vivir juntas Una de ellas viene al templo y nosotros disponemos una ceremonia Aquí tienes Y recuerda La gente de Skyrim responde a los actos Encontrarás más gente interesada en tu amor si la ayudas Buena suerte Que Mara te bendiga Ok Por supuesto Estaría encantadísimo de añadir una donación a nuestro cepillo de limosnas Ahora mismo lo que mejor nos iría es dinero Necesitamos toda la ayuda posible Gracias Te prometo que le daremos un buen uso El dominio de Mara abarca las emociones por las que más luchamos El amor, la compasión y el entendimiento Es difícil apreciar sus dones en estos tiempos saciagos Pero debes pensar en ella como en un paro en la tormenta Que su benevolencia te haga volver de una pieza ¿No puedes ir a molestarme a mi puesto de armaduras en el mercado? Te enseñaré a usarla con eficacia sin que tus pies pierdan velocidad Mira, he ido por todo Skyrim vendiendo esta chatarra y apenas consigo salir adelante Yo no salgo a hacer amigos y me importa un bledo si tu compra te satisface o no Solo necesito el dinero Cuanto antes me largue de Skyrim mejor ¿Lo dices en serio? La guerra sola está a tierra Los dragones han vuelto en busca de Betty a saber qué Skyrim se está yendo al cuerno rápido Yo de ti haría el equipaje y me largaría antes de que acabes en uno de estos túmulos funerarios Hay túneles de alcantarillas en ruinas por la ciudad La única manera que conozco de entrar es por una puerta que da al canal Yo de ti me quedaría aquí arriba Con los pies calentitos Vuelve cuando quieras a gastar más oro ¿Buscas trabajo? Necesito que alguien entregue un mensaje a Sibi Espino Negro Ah, bueno, hace poco hablé con Sibi Espino Negro para comprarle a Skarcha, uno de los mejores caballos de cría de Skyrim Dijo que me lo vendería Pagué a Sibi al contado la mitad de lo que pedía por Skarcha Pero Maven lo mandó encerrar antes de que me entregase al caballo Sibi cree que esto le exime de nuestro trato De eso nada Quiero que hables con Sibi por mí Y luego quiero que me traigas a Skarcha y los documentos que demuestran su pedigree No lo lamentarás, buen hombre Dirígete al calabozo de Riften y habla con Sibi Haz que te diga dónde están Skarcha y sus documentos de pedigree Y llévamelos a las afueras de Riften Te pagaré bien por tu tiempo Ni idea, pero algo habrá hecho para enfurecer a Maven Ningún guardia encerraría a un Espino Negro sin permiso de la anciana No me siento cómodo en presencia de guardias ni barrotes Y menos cuando otros trabajadores de la mina han sido encerrados No, me reuniré contigo en las afueras Ok Comprase yo No tengo nada que tratar contigo, así que largo de mi vista ¿Para qué tener a un soldado corriente protegiéndote cuando puedes tener a un maestro de lo arcano? Si cambias de idea, aquí estaré ¿Para qué conformarte con apuñalar a tus enemigos cuando puedes freírlos vivos con un chorro de fuego arcano? Vámonos Ah, vale Vale Vámonos 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 No te metas en líos, o tendrás problemas. Así que has hecho el trabajo e incluso has traído el oro. Y lo mejor es que lo hiciste limpiamente. Eso me gusta. Bien hecho. Y parece que te debo algo a cambio. Aquí tienes. Creo que te serán muy útiles. A jugar por lo bien que manejaste esos tenderos, diría que has hecho mucho más que demostrar tu valor. Necesitamos gente como tú en esta banda. Esa es la actitud. Llevas el robo en la sangre. La señal inequívoca de los ladrones con experiencia. Creo que harás más que encajar por aquí. Más o menos. ¿En qué estás pensando? Últimamente hemos tenido una mala racha, pero nada de lo que preocuparse. Te diré lo que haremos. Tú sigue consiguiéndonos dinero y yo me ocuparé de todo lo demás. ¿Te parece justo? Bien, si no hay más preguntas, ¿qué tal si me sigues y te muestro de qué va todo? Ok. ¿Qué? Ok. 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 Buena. Buena.